Hola, Danilo. Buenos días. Buenos días a la audiencia. Te escucho muy bajito, Danilo. Ahora me vas a escuchar mejor. Ahora sí. José, contame qué es lo que ha pasado porque hemos recibido muchísimos llamados de empleados municipales tratando de saber por qué hay un atraso con la entrega de los bonos y qué información tenés al respecto. No, en realidad no hay un atraso. En un principio no se iban a entregar más los bonos por un problema que había sucedido. Y bueno, entonces nosotros empezamos a dialogar con personal de ahí de la municipalidad. ¿No los iban a entregar más? No los iban a entregar más. En un principio, lo que pasa es que hay una situación que lo sabemos y la vivimos todos. ¿Qué pasó? No, el empleado municipal, vos sabés que vive el día a día y muchas veces ese certificado de compra por mil pesos muchas veces es un paliativo que nos salva en algún momento del mes. Igualmente un certificado de compra por mil pesos hoy tampoco, si vamos al caso, no es nada. Sí. Y bueno, entonces nosotros empezamos a hablar para tratar de resolver ese problema porque el que está acostumbrado a sacar un bono por un certificado de compra todos los meses es difícil que después de golpe y porrazo se lo saquen, ¿no? Claro. Pero te pregunto, ¿el municipio lo puede hacer a eso de quitarlo? ¿Eso no está por convenio? ¿Cómo es? Mirá, eso es, en realidad se había hecho un convenio que se hizo con el centro de comercio Eso fue a raíz de que en un momento, en la otra gestión, porque en los gremios, en este caso el municipal y el otro gremio, hace unos años nosotros teníamos convenios también con algunos supermercados y nosotros éramos los que proveíamos los certificados de compra. Después el intendente anterior nos sacó los códigos de descuento y a raíz de los reclamos de los mismos trabajadores municipales el ejecutivo después hizo un convenio con el centro de comercio en donde se amplió la posibilidad de compra para otro supermercado no solamente los que tenían convenio los gremios. Claro. Y por una realidad que estábamos viviendo, que vivimos también al día de hoy que no nos alcanza el dinero y bueno, en su momento, en algún momento del mes, te vuelvo a repetir, no se ayuda. Ajá. Y bueno, como el ejecutivo pensó no darlos más por una cuestión de que habían desaparecido algunos bonos ¿Desaparecieron bonos? Sí, sí, habían desaparecido algunos bonos ¿Cuándo? No, no tengo... de eso no tengo noticia. ¿Y cómo lo constataron? Porque lo que había pasado en su momento, que nosotros estuvimos haciendo averiguaciones es que habían faltado algunos bonos, se juntaron esos bonos que habían desaparecido en los cuales quería culpar a algunos empleados municipales y nosotros, bueno, cuando los afiliados vinieron a averiguar con nosotros nosotros tuvimos que tratar de resolver esa situación y bueno, estaban modificados, estaban enmendados los bonos, estaban remarcadas las fechas Pero eso es un delito. Sí, sí, exactamente Exactamente Pero bueno, nosotros lo que teníamos que ver, porque ese ya es un tema netamente interno que lo tendrá que resolver la municipalidad porque, a ver... ¿Y hay sospechas sobre alguien? No, hasta la otra semana que nosotros habíamos hablado, no, no hay sospecha Pero bueno, los bonos desaparecieron de alguna manera Y... José, te pregunto, ¿alguien los utilizó? Mirá, eso se desconoce porque cuando llegan los bonos que estaban enmendados son bonos que habían sido utilizados en su momento que no sabemos si fueron reutilizados Sí, pero esos bonos que fueron enmendados en algún momento volvió a la municipalidad y de ahí salieron y se enmendaron Ajá A ver, son suposiciones que se hacen por eso no hay nada confirmado Ya no, no puedo creer porque la verdad que digo, a ver, es joderle la vida o a tu compañero o a un partullo o como sea Sí, a ver, en todo esto lo que resulta siempre es que termina perjudicado el trabajador municipal Dice, porque es culpa de algunos o de algunos se retiran los bonos así porque sí y bueno, tenemos que tratar de resolver ese problema y que se vuelvan a dar los bonos como sucedía antes, ¿no? Qué barba, ¿no? Sí, es lamentable porque por ahí si uno, si bien uno quiere por ahí dentro de los bonos no tengo bien el número pero si vamos al caso para la municipalidad, por ejemplo pagarlo no representa mucha cantidad pero perjudica a los 800 empleados municipales porque la gran mayoría, hablo en general porque la gran mayoría sacaba ese certificado por los mil pesos José, porque a mí lo que nos llega digamos como información y que por eso también empezamos a consultarlos a ustedes fundamentalmente para ver qué novedades tenían digo, si bien ustedes no son los responsables pero digo, sabemos que los afiliados lo primero que hacen es ir al gremio a tratar de saber cuál es su situación ante un caso de estas características porque ayer la verdad que nos empezaron a llegar un montón de llamados y mensajes y gente que nos decía no, mirá, aparentemente desaparecieron se sospecha de alguien que podría haberlos utilizado que en una mudanza se habría desaparecido un talonario donde estaban esos bonos que tenían identificada a una persona por eso, bueno, queríamos conocer qué era la información que vos tenías Sí, la información exacta en realidad nosotros no la tenemos esto es lo que yo te estoy diciendo es porque nosotros habíamos seguido a hablar con personal porque se había por ahí culpado a un compañero y bueno a ver para tener para culpar para culpar a alguien tenés que tener siempre pruebas y fundamentos y en este caso no existía y bueno entonces buscamos resolverlo y después aparecieron más bonos enmendados y ahí surgió de que no este compañero no era responsable y así tampoco podía responsabilizar a nadie hasta tanto tenga prueba alguna grabación o algo y no de eso no existe nada entonces bueno la decisión más rápida fue quitar los bonos que no se iban a dar más y bueno ahora lo que se está trabajando es en un nuevo modelo y ponerlo de nuevo para mí créeme lo que te digo José para mí es injusto que tengan que pagar todos por lo que hizo uno en particular si es que fue así por supuesto por supuesto esto tiene que ser así y es a lo que nosotros vamos entonces por eso también fuimos a hablar para tratar de resolver este problema que te vuelvo a repetir no tienen por qué terminar siempre perjudicados a los trabajadores municipales totalmente es un beneficio que se dio en su momento y que no se tiene por qué quitar porque en definitiva es algo que ya estamos acostumbrados a retirar y todos los meses lo terminan sacando los compañeros municipales José ¿y ustedes mantuvieron algún contacto con el Ejecutivo por esto? Con el Ejecutivo no estuvimos hablando con el con el Departamento de Personal que es el que está abocado a esto y y bueno como hubo buen diálogo y la la respuesta está en tratar de resolver y volver a poner en funcionamiento bueno seguimos tramitando con ello así que esperemos que esto se resuelva lo más pronto posible y y que bueno que antes de que por ahí culpar algún compañero se tomen los recaudos necesarios para que esto no vuelva a pasar sí y obviamente si existe un responsable que también digamos aparezca responsabilizándose por tal hecho porque digo repito no puede ser que por culpa de alguien si es que ocurrió termine este pagando todo el plantel municipal es como vos lo dijiste al principio Danilo es un delito que en definitiva también vos fijate que en este caso se responsabilizó a un compañero en un principio que bueno después se resolvió pero también recae sobre otros compañeros por ahí en forma en forma injusta o sea que el que lo hizo ni siquiera pensó en los compañeros exacto porque después quedan como todos sospechados claro exactamente y lamentablemente también en este caso terminaron perjudicados todos porque se iban a retirar directamente se iban a retirar no se iban a entregar más bueno y no no podemos permitir que eso pase porque hoy por hoy como está la situación a nivel local y a nivel país que nos tengan un beneficio de esta característica cuando no llegamos a fin de mes y que gracias a eso bueno podemos comprar aunque sea un paquete de fideos un poco de carne o una leche para nuestros hijos es muy necesario José te cambio de tema porque aquí nos han consultado también qué pasa porque un vecino dice averigua porque no nos pagaron los mil pesos del arreglo que hizo el gremio municipal sí eso es porque dentro del acuerdo que se había realizado por antesecretaría de trabajo es a partir de septiembre entonces lo vamos a cobrar los primeros días de octubre entonces nosotros ahora cuando cobremos el mes de septiembre que puede ser el cobro hasta el quinto día hábil del mes de octubre ahí vamos a recibir los mil pesos y ustedes la semana pasada tuvieron una reunión con el ejecutivo ¿verdad? José sí correcto Danilo ahora tenemos una nueva reunión que todavía quedó en ver el horario del cual nos vamos a reunir lo bueno de todo esto es que si bien no tenemos un número o un porcentaje del cual ofrece el ejecutivo están reconociendo que hay una situación que está atravesando este país y este jueves bueno iban a ver los números para ver qué era lo que ellos ofrecían y bueno nosotros después nos sentaremos a trabajar sobre esos números y lo hablaremos con nuestros afiliados y veremos si vamos por más o o se decide ese ofrecimiento eso después se terminará con todos nuestros compañeros de trabajo José te dejo un abrazo gracias por la gentileza de habernos atendido no muchísimas gracias a vos Danilo gracias un abrazo